Bueno, seguimos hablando de la liberación masculina, hablando de las nuevas masculinidades, hablando de una forma diferente de ser hombre y de disfrutar también de otras cosas de la vida. Me encuentro junto a personalidades que son muy reconocidas, muy queridas además, y que a lo mejor usted no sabía que son personas muy sensibles y que no tienen ningún problema en reconocerlo. Me encuentro junto a Pedro Chandiano, seguramente usted lo conoce. Todas las tardes lo ve aquí en Guatevisión. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien bien? Ahora yo te voy a entrevistar. Sí, hombre. Me voy a vengar. Estamos con los nervios aquí, tronando los dedos. La verdad que gusto compartir contigo y bonito el tema también porque hay mucha gente que a veces lo confunde. Sí, sí. Es importante. Definitivamente. Y creo que es algo que todos debemos aprender, incluyendo a nosotras las mujeres, porque sabemos también que somos mucho las educadoras del hogar. No es que le esté echando la culpa a las mujeres de todo lo que pase o no pase. No, yo creo que es un trabajo en conjunto. También está con nosotros Pedro Cuevas. Él es de Duosuey. Usted lo conoce también. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias. Vamos a tenerte con nosotros. Bienvenido. Definitivamente. Gracias. Aquí ya se me están saliendo las lágrimas hace un ratito. Sí, sí. Tenemos que controlar aquí a nuestros caballeros. Bueno, y también les quiero presentar a Pablo Melgar. Usted lo conoce, un excelente futbolista de Guatemala. Tengo que gusto tenerte con nosotros, Pablo. Gracias. ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. Y bueno, a ver si no me meto a problemas, porque me meto, yo estoy en un ambiente muy masculino, muy, como que está muy cerrado. Claro, ¿no? Y que de alguna manera, pues sí, el fútbol, no voy a decir que es violento, pero que tiene que ver con agresividad, ¿no? Con agresividad en el buen sentido o en todo el sentido, en donde tienes que ir a ganar, tienes que, ¿no? Y creo que eso es un tema interesante. Nos daba risa porque no lo reconocí cuando vino. Y yo, ¿qué tal? ¿Tú cómo te llamas, Pablo? Y yo, ¡ay, perdón! Es que así vestido no lo reconozco. Pero bueno, y nos vuelve a acompañar José Roberto, quien estuvo con nosotros en el primer bloque. Bueno, quisiera preguntarles a ustedes, Pedro, tú has tenido, a lo largo de tu vida, ¿te educaron, digamos, para poder expresar tus sentimientos, para llorar si es necesario, para ser más sensible, digamos, o te hicieron un machito, digamos? ¿Cómo fue en tu caso? No, para nada. Yo siempre lo he dicho, hasta la fecha, mi mamá ha sido la de los pantalones. Siempre, ¿verdad? Yo creo que era como, no sé, mis papás siempre fueron como que, bueno, igual, ¿verdad? Estuvieron 40 y pico años de casado, hasta que bueno, ya mi papá pues ya no está. Y siempre vi ese ejemplo como del sentido común. O sea, tal vez, bueno, si había alguna actividad que requería fuerza, obviamente, pues era tal vez mi padre y todo el asunto. Pero cuando era el momento de tomar una decisión o el momento tal vez de hacer algo muy importante que de ahí pues podían depender, qué sé yo, mi colegio, la relación con alguien o algo así, pues entonces se iniciaba todo con una idea. Bueno, tú y a mi mamá, tal cosa, ¿qué piensas? Yo, ¿qué es lo que pienso? Y se hacía por sentido común. Entonces, no era así como que mi papá decía, bueno, no, 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 yo soy el hombre de la casa, yo estoy en los pantalones y eso es lo que yo digo. Tampoco mi mamá, a pesar de que ella siempre tiene ahí los pantalones, pues igual sí también le cedía la importancia de su opinión. Y si era lógica, pues se hacía así. Entonces, yo lo vi así siempre de pequeño. Y la verdad que hasta el momento, ahora yo que ya estoy casado, pues vivo prácticamente lo mismo y tuve la dicha de conseguir una pareja donde no tengo ese problema de decir, no, mira, vos sos el hombre, vos tenés que hacer las cosas, no sé cuánto, sino que también hago exactamente lo mismo. Mira, hay esta situación, hay este problema, ¿qué hacemos? Y juntos, pues lo vamos logrando. No es como que yo tome la decisión o simplemente a través de que yo sea una persona sensible y todo el asunto, se lo deje ahí a mi mujer a ver qué hace, ¿verdad? Sino que creo que es entre los dos. Claro, claro, ahora pasa algo también interesante. Muchas veces si preguntamos en la calle a mujeres en general, digamos, ¿usted qué haría si está con su novio y de repente pasa un ratón y es el novio el que se sube a la mesa y empieza a gritar, por ejemplo? Y dirían, no, qué barbaridad. Como que existen esos estereotipos del hombre que tiene que ser valiente, es otro de los tacuches que le hemos puesto al hombre, tiene que ser violente, no le tiene que tener miedo a los bichos, no le tiene que tener miedo, tiene que salir al rescate del superhombre. Y yo sé que tenés un miedito por ahí, ¿cierto? Sí, ese tacucho me lo quito yo en este momento, pero yo la verdad, y así, no sé, una vez, te puedo poner un ejemplo, fuimos al puerto ahí, fuimos con unos amigos, todo el asunto, entonces yo estaba en un segundo nivel y de repente nos salió una cucaracha en el cuarto, ¿verdad? No te gustan las cucarachas. Entonces, no, para nada, y las arañas tampoco, entonces yo le iba a Paola, Paola, una cuca, una cuca. Y Paola, ¿ahí qué? ¿Mátala? Y yo, yo no, matala a vos. Entonces, no, tuve que llamar a mi mejor amigo, yo así, eh, José. Y yo, ¿qué onda? Mirá, es que hay una cucaracha. Y matala, entonces, no, yo no. Y él tuvo que llegar a matar a la cucaracha, ¿verdad? Otra vez me pasó también con mi papá y justo encontramos ahí en el trabajo un par de ratitas, eran como ese tamaño, y yo dije, bueno, le voy a hacer ganas a mi papá. No pude tampoco, o sea, mi papá dándole, 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 y yo así como que en una pared. Dale, papá, dale, papá. Ajá, yo así como que, pero no sé, o sea, siento que es como, no es que les tenga fobia, pero sí siento que, no sé, me da como, primero me da asco y luego aparte no tengo el valor de crach. A ver, no importa eso, yo creo que simplemente la anécdota que nos deja pensando, leí un libro de Walter Rizzo hablando de la afectividad masculina en donde él habla, y dice, ¿por qué los hombres no tenemos el derecho de tenerle miedo a un bicho? Sí. Puede pasar, hoy lo estamos comprobando, y yo también lo puedo contar de personas que conozco y que no pasa nada. Ahora, Pedro, voy contigo, Pedro Cuevas, así, cambiemos de Pedro. Porque, por ejemplo, a ti, como cantante, la gente asocia a un artista con la sensibilidad, ¿cierto? Sí. ¿Crees que eso te ha dado la sensibilidad a ti, te ha permitido, o también tienes como, de alguna forma, siendo cantante, dos hombres, además, como que podrían caer en el, no, tengo que ser como, que la gente mire, que me caen las chicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo es que tú lo vives? Yo, yo más bien vine aquí a aceptar que soy sensible, porque yo siempre me echo el macho, o sea, siempre, siempre. Mira la cuca y, sí, hasta miro así como, yo como la mato y no tengo corazón. Pero por dentro, realmente, o sea, hasta cuando miro las películas, soy de aquellos que están viendo la película y me hago más para atrás para que no me miren, me odio. Ajá. Me hago como que estoy bostezando, lo que sea, para que no me miren llorando, ¿verdad? Pero, sí, realmente a mí, sí, las películas de deporte, por ejemplo, todas me hacen llorar así, que alcanzan y llegan a hacer algo, o sea, cuando estoy solo, así, me pego así, la lágrima gruesa. Pero, no sé, con lo de la música, creo que es algo que sí tenemos que ser mucho más masculinos y todo, por lo mismo, de que todos dicen, ah, esos han de ser gays, o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero, realmente, a nosotros dos no nos importa tanto, porque decimos así como, bueno, ¿en qué momento van a pensar que somos gays? Bueno, y al fin... Igual, si tenemos novia, si yo no, y si al final de cuentas uno sabe qué es por dentro. Claro, y yo creo que es eso. ¿Te gustaría poder estar tranquilo de esos comentarios externos que tienen que ver con un machismo, que tienen que ver con esos tacuches que nos se ha puesto? Y estamos súper tranquilos, y yo soy súper tranquilo, porque, es más, hasta nosotros decimos, ay, miren, no importa, nos pueden decir, tú es güey, tú es güey, tú es ese güey, tú es gay, o sea, no importa, denle como sea, porque igual nosotros sabemos quiénes somos, qué hacemos y qué cantamos y lo que hacemos afuera de eso también. Exacto. Ahora, Pablo, me gustaría ir contigo, porque bien tú lo dijiste, que dentro de tu medio, a lo mejor existe también esa presión tan grande, no solamente de tu compañero de canto, sino de 10 más, de 20 más, de muchos más. ¿Cómo funciona? Pues fíjate que tal vez una anécdota, o tal vez la gente no sabe intimidades, pero en el camerino, uno pasa todo el año con 22 personas más conviviendo todo el día, incluso bañándose, compartiendo un baño así comunal, y tomando una regadera y todo. Sale alguien vestido con, o que se pone una cremita, o que se pone un suetercito pastel, o se echa algo en el pelo, ya te tachan. Y ahí dicen, ah, ya empezás con tus cosas, ya empezás. Y he tenido compañeros que les ha pasado así grueso, grueso. ¿A ti te ha pasado en algún momento? Pues yo no soy de cremita ni nada, pero sí me gusta vestirme bien, me gusta vestirme colores así claros y todo, y sí me ha pasado una camisa rosada. Qué bonita tu camisa, vos. Pero ya sabes que ahí va el comentario. Ya por dónde va. Claro, claro. Entonces, pero como uno está seguro de lo que es, y la esencia de cada quien, creo que no, por lo menos yo no tengo ningún problema, y trato de no molestar a quien, por ahí hay otros que sí tienen problemas con eso. Ahora, ustedes, les pregunto, antes de llegar contigo, José Roberto, ¿se han tenido ustedes que poner o parar a algún hombre que está, no sé, violentando, agrediendo, molestando a una mujer, no dándole su lugar, su espacio? Por ejemplo, Pablo, ¿a ti te ha tocado en algún momento? ¿A alguna amiga tuya? No sé, ¿tienes hermanas? No, no tengo. ¿O primas? ¿O alguna familiar tuya que alguien está diciendo al que tú, no la trates así? ¿Les ha tocado? No, no me ha tocado, pero sí, si me llegara a tocar, lo hago con, o sea, sin ningún problema, ahora con mucho gusto, porque sí creo que la mujer hay que tratarla bien, a mí desde chico, a mí me educaron mis papás, yo veo cómo trata mi papá, mi mamá, y trato de, en algún momento las relaciones que he tenido, de replicar eso, entonces el respeto hacia la mujer, que todos creen que es el sexo débil, pero no. Bueno, ya nos están cortando aquí este bloque, porque tenemos que ir a la pausa comercial, pero quisiera, José Roberto, que tú nos comentaras algo de lo que has visto aquí, por ejemplo, algunas cuantas acciones que hemos hablado, y que tú nos comentabas anteriormente, que a veces son solo acciones, que a veces tienen que ver mucho más allá lo de la nueva masculinidad, que cambiar un pañal, que ceder el paso, que hacer la tarjetita comercializa hace un momento, ¿qué opinas tú? Mira, yo he hablado con ellos, incluso tras bambalinas, que realmente llegar a la transformación de las masculinidades, donde se reconoce que hay muchas maneras de ser hombres. Ese es un primer paso. No hay una sola manera de ser hombre, es tan hombre aquel al que le da miedo la araña, como a quien no le importa en su momento matarla, o a quien en medio del camerino decide ponerse una playera rosada, que lo que deja ver al final es quién eres. Y ese quién eres, tú lo decías hace un rato, como hay un costo social muy directo, en la medida que los hombres son diferentes de este marco tan cerrado, además, que la sociedad impone con normas de género, lo primero es es gay. Sí. Entonces es como el peor insulto que puede haber, aunque sea de broma, y aunque sea sutil, y aunque sea de las miles de maneras, pero además porque de inmediato se asocia el ser gay comparecerse a las mujeres, lo cual detrás tiene algo a lo que se le llama en teoría de género misoginia, que es la desvalorización histórica de las mujeres. Entonces es un cobro para decirle, pero ¿por qué vos, siendo hombre, vas a estar queriendo asemejarte a las mujeres? Por eso nos dicen, mientras más hombre, más alejado de lo femenino. Claro, claro. No solo de las mujeres, de lo femenino. Y esto es sumamente fuerte y serio para la humanidad, no solo para Guatemala, porque ¿dónde están las mujeres o lo femenino? Lo femenino está en el cuidado, lo femenino está en lo vital, lo femenino está en la tierra, está en la naturaleza, está en las emociones. Entonces, quitar lo femenino sería quitarle a los hombres las emociones, el cuidado, el autocuidado, la paternidad, el demostrar los afectos. Y entonces, ¿dónde se queda lo masculino? En las guerras, en la posesión, en la penetración, en el estar todo el tiempo retando y diciendo, afirmándose, 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 porque incluso está detrás el mensaje de yo estoy seguro de quién soy, pero un hombre gay puede estar absolutamente seguro también de quién es. Entonces, pero hay toda una... Y entonces es estar en constante resistencia, incluso para estarse autoafirmando frente a otros hombres, no frente a las mujeres, es frente a otros hombres. Y es importante verlo de esa manera, ojalá usted lo deje también pensando, tenemos que ahora sí hacer la pausa, y volvemos para seguir conversando hoy con nuestros invitados. Ya volvemos. Al volver. ¿Quién conecta más? ¿El macho? Yo tengo buenas clases en mi casa, porque tengo tres hermanas, entonces ellas me decían, mira, hace esto, hace lo otro. Yo me acuerdo la primera que lloré fue el Rey León. ¡Ahhh!